Hola, en este vídeo vamos a hablar de distancias en sistema dihédrico. Vamos a realizar un esquema de los diferentes casos que nos pueden aparecer. Vamos a tratar de comprender cada caso espacialmente, más allá del procedimiento que pueda tener en sistema dihédrico. Si comprendéis bien a nivel espacial un caso, vais a ser capaces de pasarlo a dihédrico sin problemas con algunos conocimientos de paralelismo, perpendicularidad e intersecciones. Los casos que vamos a estudiar son distancia entre dos puntos. Distancia entre punto y plano. Distancia entre un punto y una recta. Distancia entre dos planos paralelos. Distancia entre dos rectas paralelas. Y por último, distancia entre dos rectas que se cruzan, incluyendo la perpendicular común de estas dos rectas. Bien, vamos a comenzar con la distancia entre dos puntos. El resto de casos lo debemos reducir a este. La distancia entre los puntos A y B va a ser la longitud del segmento que los une. En dihédrico nos va a tocar abatir esta dimensión para poder apreciarla en verdadera magnitud. El siguiente caso es el de la distancia de un punto A a un plano alfa. Para resolver este caso dibujaremos una recta R perpendicular al plano y que pase por el punto A. Hallamos la intersección, el punto I con el plano y con el plano y la distancia será el segmento AI. Para hallar esta intersección en dihédrico necesitaremos un plano auxiliar beta que contenga a la perpendicular. Y por último, habrá que hallar la verdadera magnitud del segmento AI. El tercer caso que vamos a analizar es el de la distancia de un punto A a una recta R. Para resolverlo debemos primero trazar el plano alfa perpendicular a la recta R y que contiene al punto A. Debemos hallar la intersección de dicho plano alfa con la recta R, es decir, el punto I, y la distancia será la verdadera magnitud del segmento AI. Para hallar esta intersección te puede ayudar un plano auxiliar beta que contenga a la recta R. Por último, en dihédrico nos toca como siempre hallar la verdadera magnitud del segmento AI. El cuarto caso es el de la distancia entre dos planos paralelos como los que veis en pantalla, los planos alfa y beta. Para hallar esta distancia tomamos un punto A en el plano alfa y vamos a dibujar una recta R perpendicular a ambos planos pasando por ese punto A. A continuación hallamos la intersección, el punto I, con el otro plano, con el plano beta. Y la distancia buscada será el segmento AI, visto como siempre en verdadera magnitud. El quinto caso es el de la distancia entre dos rectas paralelas. Para hallarla tomamos un punto A en una de las rectas, en la recta R en este caso, y pasando por este punto vamos a dibujar un plano alfa perpendicular a las dos rectas, que va a cortar a la otra recta, a la recta S, en el punto I. La distancia será, como siempre, el segmento AI, que debemos abatir para apreciar en verdadera magnitud. Por último, el sexto caso es el de la distancia entre dos rectas que se cruzan, como las rectas R y S que veis en pantalla. Para hallar esta distancia tomamos un punto A en una de las rectas, la recta S en este caso. Desde el punto A dibujaremos una recta T paralela a la recta R. Hallaremos el plano alfa que definen las rectas S y T. El siguiente paso será tomar un punto B cualquiera perteneciente a la recta R y desde allí dibujaremos una perpendicular al plano alfa que va a cortar con él en el punto I. La distancia D entre las rectas R y S va a ser la verdadera magnitud del segmento BI. En el caso particular en el que además de la distancia me pidan también la recta perpendicular común a ambas, dibujaremos una recta U que pasando por I sea paralela a R y T. Esta recta va a cortar a S en el punto C, desde el que vamos a dibujar la perpendicular común que será paralela al segmento BI dibujado anteriormente. Pues bien, estos son los seis casos básicos que debéis conocer en el tema de distancias en sistema dihédrico. A partir de la comprensión espacial de estos casos ya toca ir conociendo los procedimientos específicos para realizar cada construcción en dihédrico. Os he dejado ejemplos de ejercicios de cada caso en las tarjetas de este vídeo. Espero que os resulten útiles. Pues nada, esto es todo. Un saludo y hasta la próxima.